Bienvenidos a la Universidad Ricardo Palma. Mi nombre es Manuel Herrán Cifuentes, soy profesor del curso de edición de libros para niños. El día de hoy tenemos el placer de contar con José González, es gerente general de la editorial Pearson, filial Perú-Bolivia. Bienvenido, José. Muy buenos días, gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar y darnos un tiempo para esta entrevista. José, ¿cuáles son los aspectos que tú consideras importantes para llevar una buena administración editorial? Bueno, yo creo que son varios factores, digamos. Si nos fijamos solo en el aspecto editorial, yo creo que la conformación de un equipo, donde tengas editores con experiencia, gente que sepa administrar, el trabajo de los autores, diseñadores, correctores de estilo, adecuadamente, de tal forma de que el producto final, la confluencia del trabajo de todo este equipo sea el óptimo, digamos. Que la participación de cada una de las personas que participan en el proceso de edición de un texto sea la adecuada. Creo que la conformación del equipo es fundamental. Experiencia, indudablemente, pero básicamente la coordinación de un trabajo de equipo de primera. Y eso, por un lado. Y después está, indudablemente, que los contenidos, y en este aspecto, son los autores. Los autores. ¿Tú crees que el mercado te da la línea editorial? ¿Te condiciona la línea editorial? De alguna forma, el mercado, indudablemente, va a determinar algunas partes o algunas áreas de tu proyecto editorial. Porque, indudablemente, dependiendo del mercado o el lugar físico donde estés, hay costumbres o hábitos del mercado que, de alguna forma, tienen que ser impresos dentro del producto editorial. Ahora, la línea editorial la fija cada editorial, en cuanto a diseños, colores o ciertos estilos que uno le puede imprimir a un producto editorial, a un contenido. Creo que eso es lo principal respecto al mercado. Si hablamos del mercado, en el concepto de mercado que todos conocemos, que es el que produce la demanda y en el cual nos tenemos que fijar para poder desarrollar un producto acorde a esas necesidades. Por otro lado, el producto libro, digamos, siendo un producto bien particular, también hay influencia muy grande y tal vez es fundamental el tema de los programas educativos. Si hablamos específicamente de libros educativos. Entonces, los programas también determinan de una forma muy importante la línea editorial, de alguna forma, digamos. Porque, obviamente, un programa educativo consta de varias partes, pueden ser de áreas, sub-áreas, que van a conformar definitivamente tal vez capítulos de un libro. Entonces, ¿cuántos capítulos en un curso serán las unidades, cierto, de las unidades que conforman un curso? Entonces, de alguna forma, el programa educativo del país, la universidad o el colegio, van a determinar también, en parte importante, cómo está conformado un libro. ¿Cómo se logra el punto de equilibrio entre la inversión que se hace en edición y la venta de los libros? Bueno, tal vez es una de las partes más complejas, ¿no? Porque el tema financiero es parte fundamental de cualquier empresa. Por lo tanto, es lo que hay que estar cuidando de que los costos que tú, de alguna forma, presupuestaste cuando planteaste un proyecto editorial, se mantengan dentro de esos parámetros y no se escapen, digamos, de control. O sea, todo lo que tú presupuestaste en un momento dado para presentar o para armar un proyecto, la parte financiera debería tener un cuidado extremo en que todo se mantenga dentro de esos parámetros, digamos. Entonces, el tema financiero, indudablemente, que es fundamental de cómo se maneje, de acuerdo, a cada editorial. Digamos, hay criterios, digamos, de cómo se amortiza la inversión editorial en distintas editoriales o en distintas partes del mundo, digamos. De acuerdo al ciclo de vida de cada libro, ¿no? Y eso ya es eminentemente una mirada absolutamente financiera, digamos. Que es la que, de alguna forma, nos controla, digamos, o nos pone las limitaciones para avanzar en un proyecto editorial, digamos. O sea, cada vez que invertimos X dólares en un proyecto editorial es porque hubo un estudio, hubo un análisis, digamos, de costos y beneficios para efectos de, de decir, aviables financieramente empresas. Hoy en día, la única forma de hacerlo es de esa forma. Cuidando mucho tus costos y manteniéndolos a raya, digamos. ¿Cierto? Sobre todo que estamos hablando de empresas que tienen fines comerciales. Ustedes tuvieron, y hace un momento conversábamos, mucho éxito en la primera campaña de un nuevo producto que ingresó al mercado peruano, que es los libros del plan lector. Lograron una distribución y una venta bastante eficaz, digamos, para hacer el primer año. Eso, bueno, conociendo el producto, tenía que ver con los autores y con, con, con los ilustradores que hace un momento conversamos que ustedes hacen esa selección. Bueno, ¿tú crees que el mercado, el crecimiento del mercado peruano va favoreciendo, digamos, el crecimiento de la venta de plan lector? ¿Por qué un plan lector tan novedoso como el de ustedes tiene, solo en la primera campaña, un mérito, digamos, en cuanto a cifras? ¿Cómo ves el comportamiento de, tanto el producto como ustedes, al mercado peruano, como el mercado en sí, al plan lector? Bueno, creo que la, el gran puntapié inicial, digamos, la gran ayuda que puede haber tenido el desarrollo del plan lector en Perú en particular es la, son los planes educativos. O sea, a partir de una directriz de mi instituto de educación donde hay una obligatoriedad de llevar un plan lector en todos los niveles de educación, indudablemente que incentiva a, a la inversión y a probar distintos productos. En el caso nuestro, Pearson, el oficial de España, específicamente nuestro sello Alhambra, desarrolló un plan lector, tal vez no como plan lector, sino que como una colección de libros infantiles. Pero que indudablemente estaban graduados por rango etario, ¿cierto? De acuerdo a edades y también con unos determinados contenidos en cuanto a valores. Estos libros desarrollaron también todo el tema valórico de acuerdo a las edades de los chicos de los posibles lectores. Nosotros tomamos esos textos, los analizamos, toda la colección que había desarrollado Pearson de España y seleccionamos aquellos que eventualmente podían adaptarse de mejor forma de acuerdo a las historias que se planteaban ahí y de acuerdo a las edades y los valores. Se hizo un análisis bastante profundo de ese contenido y seleccionamos algunos libros que trajimos e importamos para el mercado peruano. Por otro lado, había un antecedente que es fundamental, que eran autores de origen francés, alemán y en algunos casos españoles, de reconocido prestigio en Europa. O sea, en Europa hay toda una corriente nueva respecto al tema de la literatura infantil. Por lo tanto, ya teníamos un antecedente respecto a sus contenidos. Iban a la vanguardia y llevaban las nuevas tendencias. Y por otro lado, también se aplicaron diseños de gente muy reconocida en el tema de ilustraciones para literatura infantil. Yo creo que esa mezcla es la que ha sido la exitosa.